En Sinruta recalcamos la importancia de apoyar a los pequeños productores. Música Pues aquí le invitamos a Sinruta que nos regale ahora sí que este, su visto bueno como está de dulce. Música Siempre he dicho que la vida en el campo es lo más bonito. Música Y por eso recalco el apoyo que le tenemos que dar a nuestra gente del campo. ¿Por qué? Porque es un sector que poco ponemos los ojos en ellos y la verdad que hacen un gran trabajo. Y como siempre les he dicho, esta gente es la que mueve a México. Música Muy bien amigos de mi canal de YouTube. Como ustedes sabrán, si no ando en las granjas, ando con los artesanos, pero siempre andamos en movimiento aquí en el canal de YouTube Sinruta. Y la verdad estamos muy contentos porque el día de hoy nos vamos a adentrar a los campos de cultivo, pero de una fruta bien exquisita que es la sandía. Y sabe que me llama mucho la atención, hay un proyecto súper interesante sobre este trabajo que están realizando aquí a mis espaldas, porque además ellos sí saben aprovechar la tierra. Tienen aquí pues plantas de árbol de limón y pues además ya lo que conocemos la sandía. Así que estén muy al pendiente de mi contenido. Si les gusta, pues los invito a que se den una vuelta por mi canal de YouTube. Activen esa campanita para que les llegue la notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal. Desde luego también pueden seguirme en Instagram como SinrutaOficial. Estamos en Facebook como Sinruta. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. En México la producción de sandía está dividida en 27 estados en los que destaca el estado de Veracruz. Gracias a la calidad de esta fruta, México es considerado como el principal exportador de sandía a nivel mundial. Bien amigos de Sinruta, para entender un poquito más acerca de la producción de la sandía, pues nos encontramos con el señor Osvaldo, mejor conocido como el venado. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos. Pues bienvenidos aquí al canal YouTube de Sinruta, de mi amigo Salvador. La verdad es un agradecimiento enorme que pueda estar aquí en las instalaciones de Granja San Lucas. Hoy precisamente estamos en el área de agricultura. Y vuelvo a reiterar las gracias aquí al canal Sinruta, que vino a apoyarnos aquí con grabaciones. Pues antes de que empecemos con toda la explicación, ¿qué le parece si me dice dónde se encuentran ubicados, sus números telefónicos, sus redes sociales? Si la gente está interesada en conocer más acerca de su producción, pues se ponga en contacto directamente con ustedes. Claro que sí, viene Granja San Lucas. Estamos ubicados en el municipio de José Azueta, Veracruz. Este, aparecemos en Facebook, como tanto en YouTube, como Granja San Lucas. El teléfono también lo hemos dividido en el área de agricultura y de bovinos, que es un servidor el venado que los puede atender. Este, el teléfono es 283-102-5089, que lo mismo sirve para WhatsApp. Señor Osvaldo, ¿qué le parece si comenzamos con la explicación? ¿Qué es lo que realizan aquí en el campo? Ok, mira, como les explicaba en la introducción, estamos aquí en el área de agricultura. Hoy estamos, hoy precisamente estamos cosechando lo que es la sandía de temporada. Introducimos o sembramos una, una variedad que se llama Zunzugar. ¿Por qué manejamos lo que es la Zunzugar? Porque nos da mucho color, o sea, un color rojo muy dulce. Es muy precoz para, ahora sí, que en floración y da mucho producto. Y aparte que ahorita, por la situación económica que estamos viviendo, pues hay otras variedades que son enormes, de 20 kilos, 30 kilos, la sandía. Entonces, realmente ahorita, pues una persona normal, pues no tiene la economía para comprar ese producto tan grande. Entonces, la Zunzugar, ¿qué tiene su característica? Que está entre 5 y 10 kilogramos de peso. Entonces, pues es más accesible a la economía de las personas. ¿En qué temporada del año se siembra esta sandía? Ok, mira, aquí de hecho la sandía la podemos manejar en dos temporadas, primavera, verano y otoño-invierno. Nosotros aquí en Granja San Lucas manejamos o sembramos en primavera, verano. ¿Por qué? Porque, o vulgarmente le decimos aquí en la zona que es la zona de aguas, ¿sí? En la temporada de aguas. Porque son 65 días a 70 días desde que plantamos la semilla hasta cosecha. O sea, hoy estamos diciendo que ahorita en este plantillo donde estamos cosechando, tiene 70 días de verla sembrado. ¿De qué plagas debemos nosotros cuidarnos en la producción de sandía? Mira, realmente lo que son los virus y las bacterias son las que más, ahora sí que afectan aquí a la sandía. Pero con una buena planeación, sus fumigaciones cada 8 días, ahora sí que son más que suficientes, las vas controlando. Y ahora sí que con la bendición de Dios aquí lo demostramos, donde ya estamos cargando, ya vieron las camionetas. Están saliendo de aquí del campo para llevarlas ahora sí que al carro, al torto, para que este a su vez ya salga a su destino. Exactamente. Y por ejemplo, ya llegó la temporada de cosecha de sandía. ¿Cuántas veces se hace en esa temporada? Ok, mire, de hecho los cortes en la sandía se hacen tres cortes normal. Ahorita estamos sacando lo que nosotros conocemos aquí como la de primera. Es la primer flor que pegó la mata y es la que se dio, ¿sí? Entonces, posteriormente, ahorita hoy, o al día de hoy, dentro de cuatro días, estaríamos haciendo un segundo corte. Que es la de segunda, ¿cómo se llama? Es un poco más económico, más barato, no los pagan, pero también es buena producción. Y tenemos un tercer corte todavía después del segundo, otros cuatro días más, que le llamamos nosotros la de tercera o la famosa pachanguita que se le conoce aquí en la zona. Son tres cortes que se le hace al sandial en su etapa productiva. Algo también que ha llamado muchísimo mi atención es la cuestión del aprovechamiento de las tierras. Qué bueno, Sinruta, que hayas observado esa parte y que nos hayas dado la oportunidad con esa pregunta de explicarlo. Aquí en Graja San Lucas, realmente lo que manejamos nosotros es aprovechar al máximo la tierra. Si ustedes checan y pueden notar aquí, en este sembradío, nosotros estamos ahorita cosechando lo que es la sandía, pero tenemos arbolitos de limón persa, que ya están produciendo. Este arbolito para que nosotros podamos empezar a cosechar limón, estamos hablando de cuatro años, tienen siete meses de plantados. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues tenemos disponible tierra que las podemos aprovechar y es lo que estamos haciendo. Ahora sí que aquí aprovechamos al máximo. Por ahí me gustaría que se acercara aquí nuestro socio. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Márquez Álvarez y soy parte de Granja San Lucas aquí en la sandía. Exactamente. Ahora sí, platíqueme un poquito más adentrarnos al tema del cultivo de la sandía. ¿Qué tipo de fertilizantes ustedes son los que utilizan? Cuando sale la matita en la plantación, utilizamos el abono negrito, que normalmente es fósforo, para que desarrolle la mata. Ya de ahí, cuando empieza a salir la fruta, para darle calidad, utilizamos el abono triple 16, que ese es potasio, que es el que le da la calidad a la fruta. ¿Durante la vida de la plantita, cada qué tiempo la abonamos? A los 15 días de nacida y al mes, 5 días más o menos, porque este cultivo es muy rápido. A los 65 días se está cortando. ¿Por qué es que las envuelven con periódicos? Para que no la queme el sol. La protege uno, porque ya cuando la sandía está llegada, el sol le hace una mancha amarilla y ya en el mercado no la quieren. ¿Cómo es que hacen ustedes la selección de que si una sandía está buena, de que si una sandía no es apta para vender? Ah bueno, en el sonido, ya uno ya más o menos con tantos años de experiencia, ya le va uno al sonido y ya se da uno cuenta más o menos la que está buena, la que está tierna, la que está sazona, la que está madura. Y en el color de la raya, la que está, la raya que está más abierta está llegada y la que está más cerrada está tierna. Aquí se puede notar las rayas de la sandía más abiertas. Y se puede notar otra que está un poquito más cerrada, pero ya esta está a tres cuartos, o sea ya va para mercado. Lo único que se saca es la que tiene algún puntito de hongo y eso por la lluvia. ¿Y esa es la que desechan, la consumen los...? No, pues normalmente la revendemos aquí a, como se dicen, los pachangueros. Me platicaba usted hace un momentito detrás de cámaras que inclusive la sandía que ustedes tienen aquí funciona para que ustedes saquen semillas. Sí, puede uno sacar una vez y volverla a sembrar, ya la tercera vez ya no es recomendable. Tanto te pueden salir muy bonitas las sandías, porque luego si compras de segunda por otro lado, igual te venden semillas que no sirve y te sale pura sandía chiquita o deforme. ¿Qué le parece si me explica usted cómo es que se hace la plantación de la sandía? Sí, normalmente se agarra de dos a tres semillitas, se hace una rayita, se acomodan, se acomodan y ahí se tapan. Y ahí ya demora ocho días para nacer, cuatro, más o menos, según sea la humedad. Las pone uno, las sume uno tantito y ya le echa uno tierra y ahí queda. Pues ya conocimos qué es lo que realizan aquí en los campos de cultivo, ahora nos vamos a ir directamente a donde se está transportando para que conozcamos un poquito más todo este proceso. ¿Qué les parece si me siguen acompañando en este video? Bien, hace un momentito platicábamos precisamente en los campos de cultivo sobre las sandías de rechazo. Y precisamente aquí las tenemos y nos va a usted explicar el por qué las rechazan. Aquí, una de estas, como va para mercado, esta está flameada del sol, por eso la explicación de que la tapaba uno con periódico. Entonces ya esta para el mercado ya no porque el cliente ya le pone peros. Esta es una de las rechazos, pero está buena para comer. La otra es este pequeño hongo, normalmente por eso son los rechazos. De hecho, toda esta sandía que ve aquí es lo mismo, tiene su manchita de hongo, pero igual para comer aquí está buena. Vamos a hacer la demostración de que esta sandía está buena, simplemente para mercado no pasa. Ahí como pueden ver no tiene ningún perro adentro, nada, o sea, está sanita la sandía. Simplemente nada más es la mancha del sol. Muy bien, prácticamente ya estamos en el último paso, que es la estiva. Ya después de todo el proceso que realizaron aquí en el campo, en el cultivo de sandía, ¿qué es lo que procede? Ya aquí ya estamos cargando el carro ya para la venta. Y aquí está el estivador estivándola, donde se selecciona la que va para mercado y la que va de rechazo. Aquí viene ahorita el carro desde un nivel de 7 estivas, porque quiere de 11 a 12 toneladas de primera. Y ya en el segundo piso se le echa de segunda o igual cuando es bastante se llena más. Y también explíqueme por qué es que le ponen esta camilla de pasto antes de empezar la estiva. La camilla de pasto es para que la sandía que va hasta abajo no se maltrate, porque normalmente con el peso se empieza a rayar y a rayar por la tabla. Entonces con ese pasto la protegemos. Y estoy seguro que muchas de estas sandías que estamos mirando aquí en la estiva, en este camión, pues desde luego que van a llegar a sus hogares para que vean el trabajo que cuesta realizar todo este proceso. Así que la gente del campo merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Y nunca me voy a cansar de decirlo, hay que seguir apoyándolos, que la verdad son un sector muy importante. Y como lo dije hace un momento, esta es la gente que mueve a México. Muy bien mi gente de Sin Ruta, ya estamos llegando a la parte final de este video. Espero sigan compartiendo mi contenido porque así también seguimos apoyando a nuestros productores, a nuestra gente del campo. La verdad con su trabajo súper interesante. Muchísimas gracias por recibirnos, la verdad por la atención, la pasamos muy bien aquí con ustedes, compartiendo y conociendo desde luego todo lo que realizan nuevamente sus redes sociales. Ya sabes Sin Ruta que Granja San Lucas tiene las puertas abiertas tanto para ti como para todo el público. Y la verdad los seguimos invitando para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Granja San Lucas en nuestra página de Facebook igual, de la misma manera. Aparecemos como Granja San Lucas. Recuerden, el teléfono de nosotros para el área de agricultura y de bovinos es el 283-102-5089. El mismo teléfono se ocupa para WhatsApp y los va a atender su amigo el venado. Pues bien amigos, nosotros nos vemos en otro videoíto más. ¡Gracias! ¡Gracias!